Él es Esteban Ramírez, estudiante de tercer año de la carrera de diseño gráfico. De ahora en adelante, cada vez que tenga la oportunidad de observar la correspondencia de la universidad, va a ver plasmada su obra de arte. ¿Pero por qué? Él mismo nos lo comenta. El proyecto surgió como una petición por parte de la universidad, que coincidió también con una necesidad o una temática que íbamos a ver en el curso, que era el diseño filatélico. Entonces ahí fue cuando se unieron la petición de la universidad con nuestro proyecto y fue como surgió la idea de comenzar a trabajar esto. En el marco de la celebración del 75 aniversario de la UCR, se realizó el matasellos, en el cual se presentó oficialmente el diseño de este estudiante, el cual estuvo inspirado en la fuente de Cupido y el Cisne. El matasellos es un sello postal que se usa en toda la correspondencia de la Universidad de Costa Rica. En este caso, alegórico a la fuente de Cupido y el Cisne, que está frente a nuestra biblioteca, Carlos Monge Alfaro. En este evento no solo estuvieron presentes autoridades de la universidad, sino también miembros de Correos de Costa Rica y algunos filatelistas, que son personas dedicadas a coleccionar y clasificar sobres y otros documentos postales. El 75 aniversario de nuestra institución, ponerlo de relieve en un sello que llevará la correspondencia y que será objeto probablemente de los afanes investigativos de los filatelistas de nuestro país y de otros lares, en la medida en que esa correspondencia circula no solo por nuestro país, sino también por todo el mundo. Sin duda, el matasellos conmemoró la creación de la UCR y los valiosos aportes que durante 75 años esta universidad ha realizado a nuestro país.